¿Y cómo fue esa convivencia en Barcelona? Porque había grandes, has hablado ya de Guardiola, hasta Luis Enrique, muchos otros, creo que te he llegado a escuchar que era muy peligroso, porque eris chavales de 20 años, que había mucha fiesta, ¿cómo recuerdas todos esos momentos? No, los momentos con el paso del tiempo, que menos mal que no estuvimos en la Villa Olímpica. Y coge un 20, 21 años, al tercer día, las primeras máquinas que se gastaron no fueron las de los sanguíneos de las latas, se gastaron las de los globitos, entonces te hubiese distraído y en Valencia estábamos aislados de todo, en Mestalla empezaron yendo poca gente y acabamos en semifinales contra Gana del estadio absolutamente lleno, pero sí que hubiese sido una distracción lo mismo determinante, pero que no hubiese sido. ¿Alguna pregunta que se pueda contar de estas épocas que...? No, allí que vivimos la vida de Brian 50 veces por culpa de Pinilla, peliculón, pero ya estábamos de la cara así, estábamos ya cansados. Después hubo también una movida con el tema de las primas que no... Con la federación. Con la federación, porque no era deporte olímpico, entre comillas, el fútbol, y entonces la federación dijo que no daba absolutamente una peseta y entonces, claro, yo venía del Cádiz, yo quiero jugar esto, sí o sí, algunos de aquí tenéis contrato de categoría, pero yo pago por jugar una Olimpiada, algunos decían, y después no nos quisieron llevar, le ganamos a Colombia a la apertura, a la inauguración de la Olimpiada, que era lo mejor, con diferencia, porque pagábamos un charter, pagábamos un charter, entre los jugadores, pagábamos un charter y nos vamos a dar lo mejor. Allí con el príncipe entonces, con la bandera, los sombreritos, que liamos, por cierto, una, que no vea, pues dije, no liarla, no sé qué, y lo único eran los futbolistas, porque entonces empezaban las cámaras aquellas que se llevaban aquí, y claro, tío, veíamos con la cámara y peleándonos por salir, Pinilla, el pito Abelardo, éramos todos, y después vimos a los verdaderos, al Dream Team, de verdad, nos fuimos por pata para ellos, pues si hubiese a día de hoy móvil y eso como había entonces, claro. Eso era la lente. Entonces, a los que hay hoy, pues nos fuimos a abrazar a esta gente. Estuviste con Michael Jordan. Estuvimos con toda esta gente. ¿Te hiciste fotos, Joni? No, bueno, nos abrazábamos y... Pero nos fuimos, vamos, rompimos la fila y ya después de una charla de Vicente Mier, eran los únicos, y se veían peleando una piña para salir. Bueno, leí también una de las anécdotas, que uno de alterofilia se te cayó encima. Sí. En la fiesta, al final, de la espuma. No sé si era después... Yo creía, te lo juro, que leí que me... En serio, pero claro. Pues se tropezó y cayó encima, y después no sé si era el entrenador de Marian Jones, o algo así, una que... Pues el marido, no sé, después se separaron, era su entrenador y estaba allí. Claro. Y yo, no, era ciento y pico largo, pero así, entonces nos resbalamos él, y claro, nadie no podía gritar porque estaba la espuma así en la fiesta, y me estuvo a punto de asfixiarme. Sí, 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 sí. ¿Y dónde fue la fiesta esa? ¿Dónde...? Ahí en la villa. En la misma villa. Una fiesta que decían que había fiesta esa de vez en cuando, por eso te digo, pero nosotros ya la vivimos cuando acabó todo. Pero esto fue antes de empezar los juegos. No, 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 esto fue ya al final. Al final. Sí, sí, no, no. No, no, la tiene mi madre, o eso pienso, que la tiene mi madre. ¿Por qué? ...